A pesar de la indicación sobre el peso máximo que debe pasar sobre el puente que se ubica en Peñablancas a la altura del río General, algunos conductores hicieron caso omiso a la recomendación y en época de zafra pasaron durante el transcurso de los días por este sector, con un peso muy por encima del permitido. Dicho paso de camiones o chapulines cargados produjo que este jueves una de las láminas del puente colapsara. Sí, lamentablemente los ticos estamos acostumbrados que vemos claramente las indicaciones de restricciones que debemos de respetar, que no debemos estacionar y nos estacionamos, que no podemos pasar con cierto peso en el caso de este puente y lo hacemos, en este caso este puente está restringido para tres toneladas y es evidente que en esta época de zafra pasan los camiones con varias toneladas por arriba de esas tres toneladas establecidas como máximo para un puente de estos y también chapulines con caña, eso provocó que tuviéramos una deficiencia o un daño bastante importante en la estructura y que compromete el paso seguro de las personas. En la municipalidad afirman que ellos habían previsto la situación y por eso revisaron los puentes del cantón para evitar cualquier daño en las estructuras, sin embargo dicen que el puente estaba capacitado para funcionar con normalidad en este sector, más no así con el paso continuo de camiones sobrecargados. Sí, nosotros en la municipalidad desde hace tal vez un año y medio para acá, estamos con un plan en todo el cantón para determinar este tipo, cualquier eventualidad, cualquier problema que pueda tener cualquier puente del cantón, hay puentes en el cantón que han estado en el olvido por administraciones anteriores y hemos hecho un análisis exhaustivo de muchos de los puentes y este es uno que ha estado en la mira por la cantidad de tránsito que se mantiene acá. En este caso el puente estaba en buenas condiciones para el tipo de estructura que es y para el tipo de tránsito que tiene que pasar, pero específicamente las piezas sufrieron ese deterioro o ese daño por los sobrepesos o las sobrecargas que se le produjeron. En el lugar se hicieron presentes cuadrillas de la municipalidad para intentar reparar el puente. Como se puede apreciar, el colapso hizo que muchos tuvieran que trasladarse a pie por este sector y otros simplemente resignarse a esperar la apertura del paso o dar vuelta y buscar rutas alternas. Sí, bueno, primero que nada comentarles que este es un puente temporal, en teoría, ¿verdad? Lo que pasa es que en nuestro país y debido a las limitaciones, estos puentes temporales se convierten en puentes permanentes, ¿verdad? Pero este, inclusive este puente, cuando se colocó, se colocó con un piso que no es el de él, ¿verdad? O sea, los puentes modulares de estos tipo Bailey ya traen su panel de vigas, su panel de piso, etcétera, etcétera. Lo que pasa en este caso fue que el piso, como no corresponde, entonces hubo que adaptar unas rampas a la entrada y a la salida del puente. Una de estas rampas son las que fallaron en este punto y estas rampas fallaron porque unas piezas metálicas que van por debajo se dieron ante el peso de los vehículos que sobrecargaron la estructura. Entonces, lo que estamos en este momento haciendo, lo que haríamos es sustituir las piezas que se pudieran haber quebrado y sustituir la rampa propiamente, que es la lámina que va encima, para garantizar que podamos habilitar el paso lo antes posible. El paso estuvo regulado por la Policía de Tránsito. De paso, hacen el llamado de atención a los conductores, pues circular por una zona no permitida, o en este caso pasar sobrecargado sobre un puente incumpliendo las regulaciones del peso, es sancionado con 52.000 colones.